El Grupo Cargo es una empresa conformada por una buena cantidad de subempresas, donde el principal rubro es la parte logística. Tenemos que contar con una política integrada de calidad, seguridad, higiene y medio ambiente, y donde el principal objetivo de la parte política de medio ambiente es el cumplimiento legal, bregar por los procesos menos contaminantes, sustentables. Una de nuestras empresas es Expreso Cargo, en lo que es la flota propia de camiones, ha certificado la norma de protección del medio ambiente, que es la ISO 14001. Nosotros trabajamos siempre basándonos en las tres R, que es la reducción. Lo primero que pensamos es la reducción en origen de todo tipo de residuos, de efluentes, de emisiones gaseosas. La segunda R pasamos a lo que es la reutilización y, por último, el reciclado. También, con respecto a la reducción, es optimizar el uso de las cubiertas en todo lo que es el transporte. Las mismas cubiertas pasar a hacerles el recapado, pero sin reducir la seguridad. Nosotros medimos todo lo que es la profundidad de los surcos de las cubiertas, de tal manera también que nos tire alertas de espesor de la cubierta, y evitar perder una cubierta por haberla gastado más de lo permitido por la marca de la cubierta. Hace varios años que CARGO viene trabajando, justamente alineándonos a la política ambiental, viene trabajando en lo que es la reducción de las emisiones o la medición de la huella de carbono.